¡Gracias a ustedes! Bueno, por la invitación y bueno, es un placer tenerlos por acá. Bienvenido, bienvenido y gracias al chef. Estaré mirando un poco hacia arriba porque el chef casi mide dos metros y entonces usted sabrá y se lo platico en radio y en televisión. ¿Cuánto mides, chef? 1,97. Pues ahí está, ya, no estaba tan equivocado. Casi. ¿Cómo te sientes? ¿Cuánto tiempo ya en la gastronomía, chef? Pues mira, ya tenemos casi 12 años trabajando en este ramo. Hemos tenido la enorme fortuna de haber estado en diferentes partes del mundo, solamente aquí en México. Y bueno, ahorita... ¿Eres mexicano? Sí, yo nací, soy de Guadalajara, Jalisco. No, bueno, de Iguanatos, qué lugar tan privilegiado. Una maravilla. ¿Cómo no? Además también una cocina extensa, ¿no? Exactamente, ¿no? ¿Cómo te surge el ánimo de dedicarte a la cocina? Pues mira, ahora sí que es algo que traigo desde casa, ¿no? Desde la ver a la abuela y a mamá cocinando. Ajá. Y bueno, el interés que desde muy pequeño nos ha surgido en todo lo que es comida, en todo lo que implica el cautivar los sentidos de la gente. Claro. Entonces, bueno, ese es el origen, ¿no? Yo siempre he dicho que el tema de la cocina hoy por hoy ya es también, pues, algo artístico. ¿Es algo artístico? Ustedes son artistas, son talentos que saben, por supuesto, hacer magia con la gastronomía, con los diversos productos y más en México, ¿no? Efectivamente, bueno, tenemos la enorme fortuna de aquí en México tener unos productos de una calidad espectacular. Técnicas, recetas, una escuela de muchísimo tiempo. Claro. Y aparte de eso, el mexicano tiene una gran dicha que es, le gusta comer. Sí, cómo no. Y come bien. Bien y bastante. Bastante. Entonces, bueno, eso es una enorme maravilla. Y bueno, qué mejor que en este escenario, ¿no? Poder mostrar un poquito de lo que estamos haciendo. ¿Cómo te sientes en Acapulco? ¿Cuánto tiempo tienes ya en el Hotel Las Grisas? Mira, venimos llegando apenas, tenemos alrededor de un par de meses, tenemos una propuesta bien interesante. Muy bien. Queremos meterle un toque moderno. Sí. Queremos inyectarle sangre nueva a lo que venimos haciendo desde hace un tiempo ya. Y queremos acercarnos un poco más a lo que es la cocina mexicana. Claro. Es una propuesta muy innovadora, cocina mexicana contemporánea. Sí. Entonces, bueno, es la propuesta que tenemos, son las ideas que queremos que la gente de aquí conozca. Y bueno, obviamente el turista, pero que también la gente de Acapulco se anime a venir con nosotros. Claro. A conocer estas ideas nuevas que tenemos para usted. Vienes de un estado muy rico también en gastronomía, además con playas también, hermosas, ¿no? Destinos turísticos también muy interesantes. Entonces, vas a estar a manejar esta combinación. Exactamente. Esa es la idea. Muy bien. Poder es hacer las cosas que nos hacía la abuela en casa. Claro. Con un toque moderno, con un toque atrevido, audaz. Y que, bueno, la gente cuando pruebe las cosas sea recordarse cuando era niño. Así es. Con esta sofisticación de los grandes restaurantes que hay actualmente. Te sientes bien en Acapulco. Me encanta Acapulco. ¿Sí? Estoy enamorándome de Acapulco cada vez más. Es la primera vez que vives aquí. Vivir, sí. Sí. Digo, desde muy chiquito era el fin de semana en Acapulco de toda la vida. Así es. Pero, bueno, actualmente me estoy dando cuenta, la gente aquí es increíble. Tienen esa calidez propia de un lugar que está acostumbrado a recibir gente. Y hace gente para gente, lo cual es una enorme dicha. La responsabilidad, Chef Javier García, de estar en Las Grisas. Mucho compromiso, mucha emoción, todas las ganas. Sabes que es un ícono para México y el mundo Las Grisas. Exactamente. Creo que es un marco perfecto para poder hacer lo que sabemos hacer, para poder crear, para poder ofertar y qué mejor, para poder cautivar a la gente. Que esa es la idea principal que tenemos aquí. Que la gente se enamore de nuevo de Las Grisas. Mucho éxito, seguramente te va a ir muy bien. Y para, muestro un botón. Más adelante, si quieres, volvemos a platicar para que nos digas parte de este proyecto de innovación y renovación en Las Grisas. Por lo pronto, vas a preparar algo. Ya veo que estás aquí ya listo con ingredientes. Se ven todos muy bien. Efectivamente. La propuesta que ahorita vamos a hacer es un tiradito de atún. Sí. Es un plato bien típico de la parte norte de México. Es de Ensenada. Sí, se verá aquí, aquí en la cámara. A ver, lo levantamos tantito. A ver. Es atún de primerísima calidad aquí en el Pacífico. Que bueno, se sacan unos pescados muy buenos. Sí. Un poquito de verdura, un par de aderezos interesantes. Muy bien. Y muy fresco, digo, porque aquí siempre tenemos calor, ¿no? Entonces, estaremos durante el programa con el ánimo, por supuesto, de ir viendo cómo lo prepara. Y vamos a terminar degustándolo, ¿no? Probándolo. Sí, si nos permites. Hombre, será un placer. Javier, bienvenido a Acapulco, bienvenido a Grupo Fórmula. No nos despedimos, ¿te parece? Con todo gusto, te agradezco. Gracias por tu tiempo. En lo que prepara, por supuesto, este platillo Javier García, vamos a estar compartiéndole a usted toda la información. Además, más entrevistas en este espacio informativo. Por lo pronto, permítame hacer una pausa y regresamos con más desde el Hotel Las Brisas. Desde el restaurante La Concha, no se vaya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde este lugar seguimos transmitiendo un lugar maravilloso, privilegiado, que es La Concha, la remodelada concha, rehabilitada concha. Un lugar que no pierde su esencia, su magia, su tradición y bueno, pues con toques nuevos, de verdad que se ve como un lugar excepcional, un lugar único sin duda de nuestro país, que le invitamos a que usted también lo valore, lo disfrute, lo aprecie, por supuesto, y lo presuma. Por ello, me permito agradecer a Lenin Iñiguez para platicar con él, él está al frente del área de ventas y agradecerte Lenin, pues nuevamente por abrirnos las puertas de estar aquí en este privilegiado lugar. Esta es tu casa, Marco, ya sabes, a todo el auditorio, aquí es tu casa cuando gustes, aquí estamos a tus órdenes. Platícala al auditorio que nos está escuchando, ¿en dónde nos encontramos en estos momentos? Pues mira, como tú lo mencionabas, estamos en la terraza del Club de Playa La Concha, este es un lugar que hace un par de años con el evento este del Mar de Fondo nos tumbó el restaurante, como lo hemos comentado en algunos otros programas, y nos dio la oportunidad de remodelar todo esto. Hicimos, en lugar de una cabaña tradicional que teníamos antes, hicimos esta terraza, en la parte de abajo está el restaurante, y aquí arriba utilizamos mucho para eventos sociales, bodas, 15 años, cenas especiales en grupos y demás. Este lugar que, vamos, no estaba abierto, no estaba habilitado anteriormente para esto, ¿verdad? Efectivamente, antes era una palapa, y no había oportunidad más que en el restaurante, entonces esto nos dio la oportunidad de poder aprovechar la vista preciosa que tiene este lugar para la realización de estos eventos, que la verdad es que son muy buscados, sobre todo las bodas, tenemos muchas bodas durante el año, y bueno, estamos trabajando en este segmento muy duro para que sigamos dando esa promoción aquí con tu programa, por ejemplo. ¿Cuánta gente cabe aquí en esta terraza? Aquí fácil, 300 personas, sin problema. ¿En serio? Sí. Cómodamente sentadas. Así es. Y con la vista impresionante, casi a nivel cancha, ¿no? Es correcto, a nivel cancha. A nivel playa, porque estamos hablando de, ¿cuántos metros del mar? Estamos hablando de que en la parte de abajo son 4 metros, o sea, aquí, echar otros 7 para acá arriba, pues estamos a nivel de mano. Sí, no, imagínense, bueno, se alcanza a escuchar y apreciar el olor del mar, pero además también como chocan las olas, ¿no? Con las rocas aquí alrededor. Un lugar privilegiado, como siempre lo ha sido Las Brisas. Sí, fíjate, y ahorita que mencionas esto, estamos abriendo el negocio para que más gente se dé la oportunidad de visitar este lugar tan precioso que es el Hotel Las Brisas Acapulco. Bueno, tenemos una promoción exclusiva para, pues más que nada la gente que viene del Ciudad de México. Estamos haciendo un reembolso de casetas en consumo de alimentos y bebidas. Aprovechando también que en la parte de Cuernavaca ya se vio el paso, el paso exprés ya está abierto. Buenísimo. Entonces estamos a 3 horas del Ciudad de México y lo que la gente paga en casetas, nos presenta los tickets aquí y se los acreditamos en sus consumos de alimentos y bebidas. ¿Ah, sí? ¿Cómo ves? Se lo reembolsan ahí, entonces. Así es. No es un gasto, es una inversión, ¿no? Ese dinero que pagaron de casetas, aquí se los damos en consumo de alimentos y bebidas. Bueno, pues bien, vale la pena. ¿Qué hay que hacer? Nada más hay que llegar. Nada más presentan los tickets de sus, este, las casetas o bien el estado de cuenta si traen la llave famosa, pues imprime su estado de cuenta, ahí sacamos su historial de consumos del tramo Ciudad de México-Acapulco y eso es lo que le vamos a acreditar en su cuenta en alimentos y bebidas. Ahí está, yo creo que vale la pena. ¿Morelenses también? A ver, a los vecinos del vecino país de este país, estado de Morelos, Cuernavaca y todos los municipios, pues también pueden aprovechar esta oportunidad. Y para los guerrerenses, que también pueden aprovechar y venir un fin de semana, ¿no? Sí, Chilpancingo, que estamos aquí a 45 minutos, 50 minutos. Las costas, etcétera. Exactamente, estamos también con, la idea es reactivar el turismo, afortunadamente este año, no sé si compartas el punto de vista, ha sido un renacer de Acapulco. Bueno, nosotros en lo particular hemos tenido muy buenas ocupaciones en lo que va del año, estamos sorprendidos y gratamente sorprendidos y ya pensando en lo que vamos a hacer para el próximo año, ¿no? Porque las ocupaciones se han dado bien, no pensamos que fuera a repuntar de esta manera el destino y afortunadamente pues la gente está confiando de nuevo en que la situación es normal, en Acapulco ya no hay esa sensación de inseguridad, afortunadamente ya no tenemos los bloqueos en las carreteras. Entonces la gente ya se viene con más confianza a Acapulco y pues en tres horas están aquí, ¿no? No eres el primer director de un área comercial, de una empresa como Las Brisas que me dice esto, que ha sido un buen año a pesar de las expectativas, te acuerdas que al inicio, que el dólar y que el gasolinazo, en fin, las expectativas estaban difíciles, pero no eres el primero que me dice que efectivamente ha sido uno de los mejores arranques del año de los últimos años. Sí, la verdad es que, digo, ya estamos nosotros en mayo, por terminar mayo y pues vamos muy bien, afortunadamente vamos muy bien, el verano se vislumbra muy bueno y pues prácticamente ya estamos pensando nosotros en las acciones que vamos a tomar para el año que viene. Afortunadamente esa bonanza de todo lo que ha sido este año pues nos ayuda a ya empezar con acciones para el próximo año, ¿no? No como años anteriores que estabas preocupado por traer gente porque estabas vacío. Afortunadamente este año las cosas son diferentes y las acciones que se han tomado han sido oportunas y muy efectivas. Me gustaría que compartieras los datos del Hotel Las Brisas para alguien que quiera no solamente venir a pasar un fin de semana, hospedarse, sino también un evento como en este lugar. Hay varios salones, ¿no? Incluso para eventos de trabajo, sociales, etcétera, ¿no? Sí, bueno, el teléfono del hotel es 469-6900, ahí con la operadora nos los comunica al área de ventas, con mucho gusto les atendemos y pues nuestra página en internet es www.brisas.com.mx. Y muy importante mencionarlo, Lenin Iñiguez, quien está al frente del área de ventas de Las Brisas, ¿Las Brisas es solamente para quienes los visitan, para quienes se hospedan o también alguien aquí puede llegar a desayunar al Bellavista, alguien puede hacer un desayuno en algún salón, algún evento? No, está abierto, está abierto al público, por supuesto. Afortunadamente, fíjate que tenemos mucha clientela local, sobre todo en el Bellavista, como tú bien lo mencionas, tenemos mucha gente que viene a desayunar, tenemos muchas reuniones, este, festejo de cumpleaños, despedida de soltera. O sea, muchos, muchos eventos, ¿por qué? Porque las instalaciones lo permiten, esas vistas preciosas que tenemos allá arriba y pues no se diga acá abajo también, ¿no? Entonces, estamos abiertos para que nos contacten y con mucho gusto les ayudamos con un presupuesto para el evento que ustedes necesiten. Mire, se llama el Bellavista porque la vista también desde ahí está privilegiada, todos los puntos de donde usted se pare en el Hotel Las Brisas va a ser siempre un punto privilegiado. Lenin, pues gracias por permitirnos estar aquí, por recibirlos, porque siempre nos sentimos muy a gusto. Es tu casa, Marco, e invitarlos a todos a que nos visiten y que conozcan las instalaciones del hotel. Es Acapulco, aquí es donde se ve Acapulco. Aquí es donde se debe de estar. Bien, gracias. No nos despedimos, nos acompañas más adelante porque vamos a probar pues un platillo que Javier García, tu chef, pues nos está preparando, ¿no? Hay que probarlo. Así es. Porque además estás estrenando, chef. Sí, dos meses tiene que estar con nosotros y la verdad que estamos muy entusiasmados porque trae muchas propuestas, muchas cosas, innovaciones en cuanto a cocina. Va a hacer cambios en el menú del Bellavista, guardando siempre ese sabor específico que tiene la cocina aquí en Las Brisas Acapulco. Un lugar de gran tradición, de mucha experiencia, de muchos años, pero siempre innovando, ¿no? Así es. Gracias otra vez, Lenin, nos despedimos. Gracias por tu anfitrionía, Lenin Íñiguez, al frente del área comercial, gerente de ventas del Hotel Las Brisas. Ya más adelante volveremos a recordarle las vías de comunicación para que usted pues reserve y se acerque a este hotel que es de todos. Y mire, ya estamos de vuelta con Javier García, Lenin Íñiguez, chef. Y gerente de ventas, respectivamente, del Hotel Las Brisas. Javier, nuevamente gracias por permitirnos seguir platicando contigo, Lenin. Bueno, pues ya quedó, usted lo estuvo viendo desde el inicio. Javier. Pues mira, como te comentaba. ¿Qué nos preparaste? Como te comentaba desde un principio, tenemos un teadito de atún. Sí, mira. Con unos toques orientales, es una reducción de soya. Sí. Un poquito de chile. Y una ensaladita muy fresca, de pepino jícama, que es bien típico de allá. Claro. Y aguacatito, ¿no?, para acompañar siempre. Con una buena, ¿qué piña colada o qué recomiendas? Sí, claro. Una buena copita de vino blanco, hombre. Sí, ¿verdad? Miría bastante bien. Es ad hoc para poder probar. Bueno, pues esta es una probadita nada más de, pues, la magia que hace aquí el artista en la cocina, en el Hotel Las Brisas. Me decías que había, incluso Lenin también, que había nuevos proyectos, ¿no?, en la cocina. Sí, mira, actualmente traemos el proyecto ya para próximas fechas a estrenar. Vamos a meter un menú de degustación, que eso, bueno, es algo que los grandes restaurantes a lo largo del mundo, es algo que hacen. Vamos a cambiar la carta de la cena, que eso es algo que hace mucho tiempo trabajamos bajo lo mismo y, bueno, pues queremos darle un giro de 180 grados, renovarla. Y, bueno, pues, lo más importante, ¿no?, que la gente que ya es cliente nuestra y quien no se anima todavía a podernos visitar, pues tengan una oferta nueva, muy buena, de muy buena calidad, de muy buen sabor, con muy buena vista y que, bueno, qué mejor el marco que tenemos con la vista espectacular que manejamos para que sea escenario de esto. No tengo la menor duda. Tú hablas de tradición, por supuesto, sin perder la tradición del Hotel Las Brisas y la calidad, ¿no?, en el servicio Lenin. Es lo que siempre cuidamos. Te digo, aquí la prueba es Javier. Sí. Como tú lo mencionas, es nuestro chef, pero también es nuestro director de alimentos y bebidas. Ah, mira, además ahí ven. Entonces, él se encarga de todo, tanto de la preparación como del servicio. Y tú sabes que es garantía de calidad Las Brisas Acapulco. Claro, sin duda, sin duda, importante que venga usted y pruebe. Bueno, pues este y otros platillos que saldrán de la magia, de la creatividad de Javier. Javier, invita al auditorio a que vengan y digusten de tus platillos. Claro que sí, con todo gusto. Vengan a desayunar, vengan a cenar con nosotros. El restaurante Bellavista tiene una carta de tradición de muchos años. Excelente calidad en el servicio, los platos ni se diga. Y yo les aseguro que la van a pasar de increíble. Bien. Realmente. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias por este tiempo. Un gusto. Sabemos lo importante que es tu actividad. Por eso apreciamos mucho estos minutos para el Grupo Formula y felicitarte y el mejor de los éxitos. Lenin, pues invita al auditorio también a que se enlace con ustedes, ¿no? Para cualquier reservación. Claro que sí. Pues ahí estamos en el 4696900 para reservaciones tanto de hotel como en las cenas en el restaurante. Y pues invitar a toda la gente del local a que venga a desayunar, a cenar. Y pues, ¿por qué no? A pasarse un fin de semana muy a gusto en su casita con alberca privada, con estas vistas preciosas. Ninguno como lo hacen las brisas. Lenin. Marco, tu casa. Saludos a todo el staff. Nuevamente, gracias a todos ustedes por la recepción. Y mucho éxito. Gracias a usted también por el favor de su atención en esta transmisión especial. Mañana muy temprano lo esperamos desde las 6 de la mañana en las frecuencias de Grupo Fórmula. En nombre de un gran equipo. Un excelente inicio de semana.